La Defensoría Pública ofrece como servicios la asesoría jurídica gratuita, así como el patrocinio y también la defensa. Los servicios pueden ser de manera personal, llegando a la institución que se encuentra ubicada en Galaxia 360 del fraccionamiento Cosmos, o a través de nuestras líneas telefónicas, el cual es el teléfono es 315-6923, así como el 324-7587. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.